Bastante, bastante afectada, terriblemente afectada. En un momento de los 80's tenía un cerco perimétrico. Ustedes van a poder todavía identificar el contorno del área. Y van a poder ver que había costes. Y ya no hay una sola maestría, hay maillado eso. Igual, ¿no? O sea, los antecedentes de excavaciones de 70's también son similares, pero es realmente superficial. Como dice Fiero, hay muchísimos, muchísimos todavía por escudir aquí. Pero lo más importante es la relación de este espacio con los vecinos. Ustedes se dan cuenta, aquí la acción del vecino es muy distinta. Porque el hecho de que se haya limitado, un poco como que la huaca podría hacer para el vecino su posible parte o su costura rosa deportiva. Lo cual no va a ser así, va a ser un espacio distinto, ¿no? Entonces, aquí las relaciones se dan con el límite de Palomino. Acá estamos terminando Palomino. ¿Sí? Y seguimos en el cercado del límite. Huaca Corpus 2 está de esa calle a la izquierda, pero está acercada, está cerrada, está dentro de un espacio, un portón. Hay una persona que, creo que, amerita hacer una caminata con él, que es el señor Atencio, que es una persona que tiene muchos años en esta zona trabajando. Él vive y trabaja en la Huaca Potosí. La Huaca Potosí está en el cruce de Universitaria con la avenida que está al costo de la Católica. El Ibagüero con la calle que está adyacente a la Católica. Potosí es un sitio, a diferencia de este, que es con Tapiales, que es Ichman, Potosí es el límite. Aquí hay dos desarrollos muy marcaditos, que ustedes se van a dar cuenta. El desarrollo Ichman y el desarrollo Límite. Y una diferencia a otra por su técnica constructiva. Aquí están evidenciando Tapial, ¿no? Es la construcción, inclusive de adobes grandes, ¿no? Pero en Lima, evidenciamos adobito. Ese Potosí lo están trabajando en este momento, también se están poniendo en valor. Hicimos las gestiones, pero un poquito más complicado fue hacer la gestión allá porque es directamente el Comercio de Cultura. Lo estamos viendo para que Potosí podamos entrar a Potosí, podamos conocer lo que me parece trabajando y de Potosí movernos a todo ese lado de Rijel y ojalá los amigos de San Marcos nos puedan recibir para un poco reencontrarnos con la Huaca Aramburú, que fue una huaca quizá es la más grande de todas, que en su momento estaba pues no sé en valor y que se detuvo por un tema de presupuesto y que ahora los estudiantes están comenzando a tomar iniciativas para que esto funcione. Pero esa zona de allí que no está tan mapeada de forma específica, tiene muchas huacas, ¿no? que ya corresponden a lo que sería todo lo que son las cuarenta y tantas huacas de Parque de las Leyendas, que es otra área también. O sea, si se dan cuenta el nivel de patrimonio que hay acá es guiante. O sea, ya estamos hablando de San Miguel, ojo, pero acá estamos hablando de El Cercado, o sea, son, como decían, aquí es el distrito responsable de esa huaca, ¿no? En este caso, aquí seguimos estando en el Cercado de Lima, por eso es que el proyecto ha salido. Porque para que salga en un distrito también es otro tema muy complicado. Felizmente, a nivel de gerencia de cultura, ya hay un presupuesto, se han destinado 22 millones y esos 22 millones están comenzando a ejecutarse en términos también de estas dos huacas. Esperemos que la siguiente gestión continúe esta, porque es importante poner en valor finalmente todas las huacas de El Cercado de Lima.